Si matasen mariposas para ti, hoy podré llegar a regalarte mi jardín Si el mundo de ilusiones se llenara, seguiré haciendo la luz de mi venta Esta noche quiero verte, me gustaría conocerte Déjame tomar tu mal, cuidarme del pasado y sentirme apasionado Déjame respirar, el mar a tiar azul que me das Déjame descansar, en tu mirada Permítame dibujar, entre tus labios caminar Yo solo quiero amar, si tu me amas Si tu me amas, si tu me amas Si bastasen mariposas para ti, hoy podré llegar a regalarte mi jardín Si el mundo de ilusiones se llenara, seguiré haciendo la luz de mi venta Esta noche quiero verte, me gustaría conocerte Déjame tomar tu mal, cuidarme del pasado y sentirme apasionado Déjame respirar, el mar a tiar azul que me das Déjame descansar, en tu mirada Permítame dibujar, entre tus labios caminar Yo solo quiero amar, si tu me amas Si tu me amas, si tu me amas Si tu me amas Baby, lo que más deseo es tener la llave de tu corazón Ya que eres la dueña del mío Solo en ti confío, porque sé que tienes la cura de este mal Tan fresca y pura, como agua de la noche Déjame respirar, el mar a tiar azul que me das Déjame descansar, en tu mirada En tu mirada A mi lado quisiera, tenerte amor Y sentir en mi cuerpo, todo tu calor Tomar de tu mano, juntos caminar Contemplar las estrellas, allá junto al mar Y esta noche es mi deseo, que te quedes a mi lado Y tu silueta contemplar Como un loco enamorado, si el destino se ha encargado No te dejaré escapar Déjame respirar, el mar a tiar azul que me das Déjame descansar, en tu mirada Por el destino mirada No, no